Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, papás y chicos y chicas que están aquí en este salón Rosa María Espinal, es el salón del títere, y pues les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta, pues, inauguración de esta sala temporal que, pues, acabamos de implementar aquí en las instalaciones de la... ¿Sí me escucho bien con el cubrebocas? Sí. Que acabamos de implementar aquí en la Pinacoteca Universitaria, pues, para darle más continuidad a lo que tenemos en la infraestructura, que, pues, tenemos las primeras dos grandes casonas antiguas de aquí de la Pinacoteca, y en esta parte que, en un principio, pues, eran las primeras imprentas del diario de Colima. Después funcionó como librería de la Universidad de Colima y también como bodega, y ahorita funciona como salón del títere, Rosa María Espinal, se nos fue ahí la señal. Bueno, bueno, ahí está. Y, bueno, estamos viendo aquí, pues, los resultados de todo un semestre, de todo un semestre de este taller de técnicas artísticas que estuvo a cargo, pues, de la maestra Sofía Hernández, y, pues, vemos aquí los resultados, vemos aquí, pues, todas las obras terminadas que realizaron durante este taller. El año pasado, pues, estuvimos encerrados, estuvimos por la pandemia, y, pues, en esta ocasión decidimos abrir ya las puertas a los actos presenciales, a los talleres presenciales, y, pues, con todas las medidas que pudimos y también apreciando, pues, los espacios abiertos que tenemos aquí en la Pinacoteca Universitaria, pues, dimos este taller como parte también de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Universidad de Colima. Este espacio es para todos ustedes. Este espacio, pues, es universitario, este lugar, pues, es para generar este tipo de apropiaciones, y, pues, también esta sala la decidimos crear también, pues, para cada semestre o cada año poder presentar los resultados que podamos realizar en los talleres y en otras actividades que propongamos aquí en la Dirección de Patrimonio. Pues, creo que no me queda más que decir, por mi parte, bueno, yo soy Carlos Hernández, director de Patrimonio Cultural de la Universidad de Colima, siempre se me olvida presentarme, pero, pues, les agradezco también, espero que ahorita Sofía les va a dar algunas palabras, y, pues, vamos a hacer un recorrido, y si no han visitado también el Salón del Títere, pues, si gustan acompañarnos a hacer un recorrido muy rápido, pues, también están, son bienvenidos. Entonces, les cedo la palabra a Sofía. Hola a todos, buenas tardes, antes que nada. Muchas gracias, de verdad, y de corazón, por haberse dado el tiempo de estar aquí hoy, en esta su exposición, porque es de ustedes, de verdad, es el esfuerzo y las ganas y la creatividad y el tiempo que se dieron de poder haber asistido a este taller sermestral de pintura. Y, bueno, no me queda más que felicitarlos, decirles que yo veo los trabajos y siento bien bonito de ver cómo este proceso que llevaron muchos de ustedes que casi nunca se habían animado a agarrar un pincel. Muchas veces esto, esta decisión, pues, sí, resulta hasta difícil, porque muchas veces decimos, ay, es que no sé pintar, es que no sé dibujar, es que siempre he tenido ganas de hacer esto y nunca me he animado y, de verdad, el hecho de que se hayan dado la oportunidad de asistir al taller, pues, lo es todo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver hoy su resultado. De verdad que los felicito muchísimo, estoy súper orgullosa de los resultados y, pues, nada, muchas felicidades a todos. De mi parte y, bueno, también de parte de aquí de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de parte del maestro Carlos, les queremos hacer de entrega una pequeña constancia que tiene mucho valor, principalmente por todo el esfuerzo y el desempeño realizado por cada uno de ustedes. Entonces, les vamos a hacer entrega de estas constancias, los vamos a ir nombrando a cada uno de ustedes, artistas, para que pasen a recogerla. ¿Sale? ¿Cómo la llama? ¿Digo, los nombres? Sí. ¿Carlos Javier González Sánchez? ¿Está en la sala? Sí, por ahí está. Pásale, Carlos. ¿Se lo damos o sí? Marco Antonio Romero Gutiérrez. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Priscila Barba. Felicidades. Hola. Eli Hernández. Muchas felicidades, Eli. La señora Eli Ocelera. Dejaste no salió. Dejaste no salió. Felicidades, señora Eli. A Citlaly Medina Mancilla. Sofía Oseguera. Felicidades. Frida Carrilla. Felicidades. Felicidades. Dani Medina. Felicidades, Dani. Brenda Huerta no está con nosotros. Iván Blanco tampoco pudo asistir el día de hoy. Fernanda Díaz. Lucía Hernández. Lucía, ven un segundito. Yo quiero felicitar mucho a Lucía, que es nuestra alumina más pequeñita del curso, que con mucho talento y muchísima creatividad nos demuestra que yo creo que el arte tiene las posibilidades para todas las edades, ¿saben? Desde los más chiquitos hasta los más grandes, siempre es el querer hacer las cosas. Y bueno, Lucía aquí está presente y nos demuestra esto. Guillermo Jesús López. ¿Está presente Guillermo? No, ha pensado que sí. ¡Mildred Yuleni Valentea! ¡Aplausos! Alondra Pedraza, ¿está aquí con nosotros? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Mateo Calderón! ¡Felicidades, Mateo! ¡Aplausos! Bueno, no nos queda más que agradecerles nuevamente y de todo corazón, de verdad, este espacio y esta exposición es por y para ustedes. Disfrútenla, gócenla, admírenla y vean de lo que son capaces, que no tienen límites, la creatividad no tienen límites. Bien, dicen que la creatividad no necesita encontrar trabajando, pero siempre está ahí presente, entonces no hay que soltarla, ¿sí? Bienvenidos nuevamente y... Y que traigan a sus invitados a ver la exposición. Por supuesto, la exposición está abierta al público, pueden asistir. Y el salón de comercial. Bueno, ahorita este salón está abierto de este lado, pero generalmente está abierto por la puerta principal de la Pinacoteca Universitaria, pues para tener un solo control de seguridad. En esta ocasión, pues les abrimos por esta parte. La entrada principal de la Pinacoteca es por Vicente Guerrero, número 35. Entonces pueden traer a sus acompañantes y a sus familiares, pues para que también puedan ver esta exposición. Va a estar, pues yo creo que todas las vacaciones, para que ustedes la puedan venir a visitar. Y pues nada, nada más eso. Ah, los horarios son de 10 de la mañana a 2 de la tarde y reabrimos de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y pues también ya tenemos servicio de cafetería en la parte del patio del mango. Por si quieren venir en las tardes o en las mañanas, también hay desayunos. Entonces todo es comercial. Muchísimas gracias a todos y pues pueden pasar. ¿Me prestas? Antes de que se me olvide, en su paso por la exposición, en el recorrido, bueno, van a poder observar en la parte de atrás que está lo que conocemos como el texto de sala. Siempre los invitamos a leer ese texto de sala que nos dice cuál es la sustancia de la exposición. Entonces, invitadísimos, ahí van a poder encontrar los nombres de nuestros artistas también. Y pues nada, disfrútenla. Gracias. 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 Gracias.